Entre la arrogancia y el disimulo está la verdad. Es arrogante el que pretende saber más de lo que sabe, ser más de lo que es y tener más de lo que tiene. El disimulo es pretender esconder lo que se sabe, lo que se tiene y lo que se es. La verdad es el que sabe lo que sabe, el que tiene lo que tiene, el que es lo que es. Bienvenidos al quinto día de este reto 30 a 30, donde estamos subiendo un video diario por 30 días. Estamos ya en el quinto día, gracias a Dios. Este va a ser un video corto nada más porque, como sabrán, durante semanas estamos en múltiples actividades. Pero no quería dejar pasar, de todas maneras tenemos que cumplir este reto. Así que gracias por acompañarnos hasta aquí. El día de ayer estuvimos viendo la importancia de vivir una vida sin filtros. Es decir, vivir una vida honesta, no solamente delante de los hombres, sino principalmente delante de Dios. Si aún no has visto el video, te animo a pausar este video e ir a ver el video del día de ayer, que lo voy a dejar en la descripción y también aquí en las tarjetas. La frase que escucharon al principio de este video es la frase que aparece al final de la canción Hablemos de la Banda Radiales. Y es una frase que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de vivir en honestidad, en claridad, en verdad, y no caer en alguno de los extremos, ya sea en la arrogancia o en el disimulo. A causa de nuestra condición humana, nuestra tendencia es ir de un extremo a otro o estar siempre en los extremos. Mantenerse en el centro o en equilibrio, mantenerse en un estado de homeostasis, como también se puede decir, suele ser una labor sumamente difícil e incluso en muchos casos podríamos decir que hasta imposible. Sabemos que aún en la Biblia se nos enseña que hay ciertas áreas de nuestra vida donde para mantenernos en equilibrio o para tenerlas en control, la única forma de llegar a eso es a través de doblegar plenamente nuestra voluntad a la voluntad de Dios o vivir siendo guiados por el Espíritu, es decir, que solamente podremos llegar en equilibrio cuando sea Él obrando en nuestras vidas. Lo que nos lleva a pensar en cuán importante es mantener nuestra vida en equilibrio, es decir, en verdadero dominio propio. La Biblia usa una palabra muy interesante que se llama templanza, algo que está templado, que está acorde a lo que debe ser, o que está en la frecuencia adecuada. Si estuviste viendo desde el primer día los videos, sabrás que es muy importante vivir nuestras vidas con propósito. Que no vivir nuestras vidas con propósito significa inevitablemente vivir una vida vacía o una vida absurda. Por lo general, el temor y la culpa son los dos principales causantes de que vivamos en alguno de los dos extremos. La culpa puede hacer que alguien se restrinja de hacer algo, se limite sus capacidades o que incluso se autosabotee cuando está a punto de lograr el éxito. El miedo puede llevar a una persona a tratar de sobrecompensar alguna debilidad o carencia, exagerando ciertas características propias con el propósito de que los demás no se den cuenta de esas debilidades que tanto le avergüenzan o que tanto temor le causan. Y obviamente, el peligro en cada uno de estos casos es que, con el pasar del tiempo, nos acostumbremos a vivir de tal manera en la que no podamos ser honestos, en la que tengamos que ponernos una careta, en la que tengamos que fingir ciertas características, o en la que simplemente pensemos que es mejor minimizar o esconder las características y los dones que Dios nos ha dado. Todos los seres humanos hemos recibido características y atributos de parte de Dios, cualidades que deben ser puestas, o dones también podríamos llamarlo así, que deben ser puestos al servicio de Él y al servicio de todas las personas que están a nuestro alrededor. Y tristemente, si vivimos de esa manera por mucho tiempo, nos acostumbramos a vivir vidas que no son plenas, donde no somos libres de mostrarnos con claridad, donde tampoco somos libres de reconocer honestamente cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras limitaciones. En la Biblia también se nos dice que en el verdadero amor no hay temor, y que en el amor tampoco puede haber orgullo. Así que si te das cuenta que estás cayendo en algún extremo, o te sientes atrapado en algún extremo, por más esfuerzo que hagas de salir de ahí, de tratar de vivir una vida equilibrada, una vida sosegada, una vida en paz, en equilibrio, si luchas con tener dominio propio, pero al final siempre estás cayendo en lo mismo, probablemente la causa de todo ello sea porque aún no has aprendido a vivir en el amor. Y realmente cuán importante es aprender a vivir en amor. Vamos a hablar más acerca de esto el día de mañana, así que los espero en el sexto día de este reto 30 a 30. Dios les bendiga y no olviden dar me gusta, compartir con sus contactos, y comentar también aquí abajo si tienen alguna duda, pregunta, o qué fue lo que más les llamó la atención de este video. Hasta la próxima. ¡Gracias!